No debí pensar jamás en lograr tu corazón y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí sin importarme que eras buena tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí pues nunca, nunca más volví que amarga fue tu pena no te olvides de mí, de tu grisén me dijiste al besar en Cristo aquel y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé y te acuerdas de Cristo, Cristo me faltó después tu voz y el calor de tu mirar y como un loco busqué pero ya nunca te encontré y en otros besos me aturdí mi vida toda fue un engaño que será gris el de mí se cumplió la ley de Dios no te olvides de mí, de tu grisén me dijiste al besar en Cristo aquel y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé ni te acuerdas de mí, grisén grisén Gracias por ver el video